¡Suscríbete al canal! Y no, no es Hugh Jackman Hablando en serio, ¿quieren saber qué hay debajo? ¡Súper Pene! ¡Llámame! Pero bueno, dejemos de lado mi sensualidad porque hoy vengo a hablarles de S.B. Y no piensen mal, es San Valentín, no una enfermedad venérea Así que compra flores, una cena y una velada romántica viendo mi película Está de huevos, ¿no? Justo después de dos horas de ver al rey, tu chica va a estar un millón de veces más sensible Y cuando digo sensible, es una manera de decir que te la vas a c*** En otras cosas, hoy vengo a darte unos consejos para este día tan hermoso que es San Valentín Consejo número uno En primera, el tipo que se porta bien, que tiene buenos modales, siempre queda como un pendejo Pero los tipos malos y sexuales como yo, somos unos chingones Consejo número dos Si quieres conquistarla, tienes que ser detallista de forma sorprendente Dale detallones y rozones Y no me juzguen, estoy cachondo Y consejo número tres Cuando ya tengan una relación, la chica va a querer que le cumplas cada capricho que se le ocurra a su estúpidamente Tienes que tratar de ser un buen ser humano Y sobre todo, ser paciente, claro Si es que quieres tener sexo, buena suerte Dale duro contra el muro y macizo contra el piso